Estamos en la premiación de la vigésima versión del Cuento Ecológico. Estamos celebrando 20 años de esta propuesta pedagógica valiosísima para la ciudad por estar generando una cultura ambiental en los niños y jóvenes de nuestra ciudad. 15 instituciones de colegios oficiales y no oficiales de la ciudad, cerca de 500 cuentos y estamos en este momento premiando las diferentes categorías de los niños. Este año la temática de la versión del Cuento Ecológico es en torno a la Pachamama. Es un término, una diosa de los indígenas, de los incas específicamente, en donde traduce la madre tierra. Entonces estamos rindiéndole un honor a nuestro planeta, a nuestro mundo, promoviendo su cuidado, su preservación, pensando en la responsabilidad que tenemos para la preservación para las futuras generaciones se encuentren en un lugar habitable para esos niños y jóvenes en un futuro. 20 años de una tarea muy juiciosa de la profesora Alcira Páez y de verdad para ella todo mi reconocimiento. No es fácil hacer un proyecto ininterrumpido por 20 años y eso es lo valioso, que ha sido una tarea de muchos años, de un equipo que la apoya, de una ciudad que cree en el Intecoba, porque hemos tenido esa participación siempre masiva de las instituciones. Entonces es muy valioso para todos nosotros, para las instituciones, es un motivo realmente de orgullo para todos.